Música Saludos señores, buenas tardes, muy buenas tardes, tengan todos bienvenidos a 360 grados su programa de la Televisión Bepertina Nacional, un gran placer compartir con todos ustedes este martes, martes 3 de mayo en compañía del doctor Humberto Salazar, doctor buenas tardes ¿Cómo es usted Don Petán? Muy bien ¿Don Petán? Oiga Así que le dicen a Don Freddy ahora ¿Y por qué? Una semana de aniversario Ay, 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 ay Después de su cumpleaños, una semana completa de aniversario, de martes a martes Feliz cumpleaños No, no, le agradezco la mención que ha hecho Y mucha gente aquí preguntando por usted Y yo, Don Freddy, está de cumpleaños, aparte nos tocó el fin de semana largo también Sí, sí Porque esa es otra El fin de semana largo nos tocó, pero feliz cumpleaños aquí Yo le dije a la televisión y ahora le lo digo públicamente Agradecido, doctor Mire, doctor Usted sabe que yo lo quiero mucho No, no, suele decir poco A los amables televidentes y a usted, doctor, también decirle que hoy, 3 de mayo, se celebra el Día Internacional de la Libertad de Expresión Hay muchas manifestaciones de quejas y de planteamiento en torno a este tema Que ha sido muy discutido durante mucho tiempo Y una buena parte de la sociedad del mundo tienen problemas serios con la libertad de expresión Nosotros, por suerte, aquí en República Dominicana Tenemos un ambiente de bondad en ese orden Recientemente se ha celebrado aquí en el país la asamblea de medio término de la sociedad interamericana de prensa Y mientras países de la región y de toda América expresaban con amargura lo que están pasando en torno a la libertad de expresión La República Dominicana, en su exposición, presentó problemas realmente mínimos Y de hecho es así Nuestra sociedad tiene ventajas relacionadas con lo que ocurre en los países vecinos y de toda la región Aquí gozamos de un buen clima El periodista ejerce su ejercicio profesional En ocasiones hay autoridades que se le va la mano y amenazan con censura a uno que otro empujone a un reportero Pero, en definitiva, los últimos hechos ocurridos contra los periodistas Y en los que han muerto algunos, como es el caso de Silvetre en Romana y Blas Olivo en Bonao Son hechos relacionados con violencia delincuencial, no con libertad de prensa A mí me gustaría, don Freddy, compartir con usted y con los televidentes Un comunicado muy interesante que publica hoy la Sociedad Dominicana de Diarios Sí Firmado por todos los directores de periódicos de la República Dominicana Toda la prensa escrita Y dice lo siguiente Al cumplirse este 3 de mayo el Día Mundial de la Libertad de Prensa La Sociedad Dominicana de Diarios ratifica su compromiso de luchar por todos los medios Para defender y hacer valer el principio de que sin libertad de prensa no habrá sociedad libre y democrática A través de un ejercicio responsable de esa libertad Contribuimos a crear las condiciones para que la construcción de la democracia sea un proceso irreversible en nuestro país Sobre la base del respeto a los derechos individuales y colectivos de todos los ciudadanos Que ningún poder puede enajenar Por fortuna, la mayoría de los dominicanos ha asumido la importancia de vivir en una sociedad De la que el acceso a la información pública Su derecho a emitir, conocer y debatir todas las ideas sin restricciones A reclamar transparencia y leyes justas Formen parte del entramado ideal para la convivencia social El carácter estratégico que tiene la prensa en este estado ideal No admite la aplicación de normas en su contra Ni mucho menos regulaciones sobre los contenidos de los distintos medios Que promueven el desarrollo de esta libertad Madre de las demás libertades Todo intento por tutelar esta libertad Desde cualquiera de los poderes del estado Es inadmisible para los diarios que formamos parte de esta sociedad dominicana de diarios Y atenta contra el pluralismo democrático y abre vías al totalitarismo Esto cabe también para aquellos otros sectores que tienen incidencia en la vida del país Y cuyos intereses se ven expuestos a menudo al escrutinio de la prensa Que solo procura el imperio de la transparencia Aunque esta libertad de prensa está consagrada en la constitución Es preciso recordar a todos aquellos que ejercen o aspiran a ejercer posiciones En cualquiera de los poderes del estado Que sus funciones no conllevan ningún privilegio especial Para ignorar o irrespetar los fundamentos esenciales de este derecho O para promover medidas que lo coarten o lo limiten Aprovechamos el contexto que suscita la significación de esta fecha Para ratificar nuestra aspiración De que en un futuro no lejano Sean desmanteladas todas aquellas normas jurídicas Que todavía representan trabas y resabios autoritarios de épocas superadas Permitiendo así la existencia de un clima más pleno Y menos vulnerable de la libertad de prensa en nuestro país La mejor ley de prensa es aquella que nunca se dicta Por la sociedad dominicana de diario Firman Percio Maldonado, su amigo de siempre Miguel Franjul Adriano Miguel Tejada, Rafael Molina Morillo Bienvenido Álvarez Vega, Osvaldo Santana Bolívar Díaz del Nacional y Emanuel Castillo de la Información Sí, la sociedad dominicana de diario Ha tenido posiciones firmes, muy valientes y reclamantes En torno a remanentes de leyes Que anteriormente se aplicaban con drasticidad Pero que han ido flexibilizándose La semana pasada hablaba con el doctor Nanfí Rodríguez Mi abogado Que es uno de los principales defensores de la libertad de expresión en República Dominicana Es el presidente de la fundación Prensa y Derecho Y un hombre con amplio conocimiento y participación de estos reclamos De todas maneras, es bueno decirle que La libertad de prensa en el mundo ha tenido Serias trabas en estos últimos años El año pasado, en el año 2015 63 periodistas fueron asesinados en diferentes partes del mundo Una buena parte de ellos en México Aquí un país vecino Donde hay mucha violencia Pero también en este momento El reportero sin frontera Ha hecho público un documento donde dice Que 54 periodistas actualmente Guardan prisión O están secuestrados En diferentes puntos del país 54 Entonces nosotros Desde aquí Elevamos nuestra voz de protesta por esa situación Sobre todo lo que está ocurriendo En México, en Rusia, en China, en Cuba, en Venezuela Que son países donde Ha habido un deterioro progresivo De la libertad de expresión Hoy, el gobierno español Vía su cancillería Solicitó formalmente a Naciones Unidas Que se Designe Un capítulo Relacionado con La defensa a la seguridad De los periodistas en el mundo Ese es un Planteamiento Que nosotros Repaldamos Y es de justicia Que se haga Nosotros que hemos sido víctimas De una situación parecida a esta Hace Dos años y medio Nos hicimos eco De algo que estaba Escrito en la prensa Que yo voy a pedir al director Que lo ponga Que siempre lo tenemos Encima Hablamos de eso En un medio de comunicación Y por eso Se nos Advirtió Que podríamos ser llevados presos De tres a diez años De prisión Por haber leído Ese titular En un programa De televisión De eso es que habla Cae otro ícono El Banco Nacional De la Vivienda En quiebra Yo no me inventé Que estaba en quiebra Yo leí ese titular De un periódico En dos programas De televisión Y el que dirigía El Banco Nacional De la Vivienda Me mandó a decir Que me iba a meter preso De tres a diez años Como yo soy una persona Y don Freddy Todo el mundo lo sabe De armas a tomar Lo único que le dije Vamos pa'lante Vamos arriba A ver que pasa Y entonces Por eso Quiero mencionar A Nanfi Rodríguez Que tengo que agradecerle Públicamente Porque El recurso De inconstitucionalidad Frente a ese tema Ya fue Entregado A los tribunales No es posible Que porque yo venga aquí Y lea un periódico Un funcionario público Se prevalezca de su cargo Para pagar Zonas millonarias A abogados Como el señor José Luis Polanco Para perseguir a alguien Que no Lo único que ha hecho Es leer un periódico De ese tipo de temas Es que estamos hablando Cuando la sociedad Dominicana de diarios Pide Que esos resabios Autoritarios Como el artículo El pedacito De ese artículo Del código monetario Y financiero Se ha resuelto ya O por el tribunal Constitucional O sea resuelto Por las cámaras Legislativas Pero esa Amenaza Contra cualquier persona Que haya En este país No puede seguir existiendo Porque eso es Una agresión A la libertad de expresión Es un derecho Fundamental Que consagra La constitución Del año 2010 O sea A nadie Lo puede meter preso En este país Por emitir una opinión Y mucho menos Por leer un titular De prensa Así es Doctor hoy Se reunió El pleno De la junta Central electoral Y decidió En torno A esos reclamos A esos planteamientos Que se han estado Haciendo Vía Varios partidos Entre ellos El PRM La fuerza nacional Progresita Tengo aquí El titular De un periódico Vamos a ver Si nos lo toma Aquí el El director Para Darles los detalles De lo decidido En el pleno Celebrado hoy En la junta Central electoral Dice así Ahí está frisado Pleno de la junta Central electoral A prueba Realizar Conteos Manual y Electrónico En elecciones Presidenciales El pleno De la junta Central electoral Decidió Este martes Realizar Un conteo Manual Y electrónico Del total De los votos Que se registren A nivel Presidencial En las elecciones Del día 15 de mayo Oiga esto Solo la boleta Presidencial Así dice El El informe El anuncio Lo hizo el presidente De la junta Central electoral Magistrado Roberto Rosario Márquez A través de un video Colgado en la cuenta De Twitter De la entidad Reguladora Del proceso electoral El doctor Tiene La cuenta De Twitter Ya ubicado Vamos a ver Si podemos Reproducirlo Yo la puedo buscar Por favor Si como no Yo la puedo buscar Y vamos a ponerle El audio Directamente De la junta Central electoral En torno a esto Para conocer Los detalles Aparece En la cuenta De Twitter El Licenciado Félix Reina Que es el vocero De la junta Central electoral Dando algunos De los detalles En torno Al conteo Electrónico Dice que En caso De que el conteo Electrónico No coincida Con el manual La junta Tomará Como referencia Los resultados Del conteo Manual Oiga Como es el asunto Claro Con la decisión La junta Da respuesta A instancia Interpuesta Por los partidos PRM Alianza Por la democracia Reformista Social Cristiano Humanista Dominicano Que habían solicitado Un conteo Manual Como forma De garantizar La transparencia De los comicios Del 15 de mayo Próximo Bueno Todavía no está colgada En la cuenta De Twitter La tengo aquí abierta Está la información La tengo aquí En la mano Ok De los periódicos Pero todavía no está colgada Ahora vamos a proceder A buscar La cuenta De la junta Central electoral De la junta central electoral Exactamente Ahí sí Voy a seguir entonces Buscando por aquí De todas maneras Con la decisión de hoy Del pleno De la junta central Se resuelve Esas presiones Que se habían estado Recibiendo Desde hace algunos días Y que tenían Un ruido permanente En torno al proceso Electoral Apenas Días faltan Para eso Hoy estamos a tres Las elecciones Son el día 15 Faltan 12 días Para el proceso Y conviene Todos esos ruidos Irlo eliminando Lo más rápido posible Cuestión de darle Transparencia Al proceso Y de complacer A los principales Actores Del mismo Que son los partidos Políticos La junta se debe A eso Y para ello Cada partido Allí tiene Una serie De representantes Como son El delegado técnico El delegado político Y otra persona Que representan Cada uno de los partidos Y tienen ese derecho A reclamar Todo lo que ellos Entiendan Sea pertinente Para el proceso Y la junta Tiene el deber De reunirse Discutir en torno a eso Y tomar una decisión Todavía Perdón No está El video Si está Íntegra Toda la declaración Del magistrado Roberto Rosario Está completa Aquí En la página De la junta Central Electoral Todavía no está El video colgado Si usted quiere Lo leemos Si vamos a darle Un paso Todo lo que es Oficial ya En la página De la junta Central Electoral Dice así El pleno De la junta Central Electoral En su sección Extraordinaria De esta fecha Fue convocada Para conocer Una agenda De 12 puntos Que incluía Varios recursos De revisión Elevados Por los partidos Revolucionarios Modernos Humanistas Dominicano Y Reformistas Social Cristiano Entre otros De igual manera En la comunicación Enviada El 19 de abril Del 2016 Por el movimiento Cívico Participación Ciudadana Que en otros Aspectos Esenciales Planteaba Lo siguiente Esperamos Que ese Órgano Electoral Reflexione Sobre los Argumentos Planteados Y solicitamos Reconsiderar Su posición Permitiendo Un conteo Manual En una muestra De un 10% De los colegios Escogida por Participación Ciudadana Y que el Conteo Manual Se realice En los colegios Electorales Inmediatamente Después Que estos Transmitan Los resultados Electrónicos De las Votaciones Más adelante Insiste Que el Conteo Manual Se realice En cada Colegio Electoral De las Muestras Luego De terminados Los trabajos De Conteo Electrónico Y la Transmisión De resultados A la Junta Central Electoral De igual Manera Varios Partidos Solicitaron A la Junta Central Electoral La Revocación De la Decisión De efectuar El Conteo Manual En las Juntas Comunicación De la Unión De Naciones Sudamericanas Unasur En la Que Sugiere a la JCE Lo Siguiente Consideramos Valioso Que la Junta Atienda Estas Observaciones Y Sugerencias De los Representantes De los Partidos Políticos Y Dentro De sus Facultades Y Competencias Resuelva Lo Anterior Facilitando De esta Manera El Llamamiento Al Reconocimiento De resultados Por parte De todos Los Actores Políticos Que Tradicionalmente Realizan La Misión De Observación Electoral El Pleno De la Junta Central Electoral Ha Ponderado En su Justa Dimensión Las Opiniones Sugerencias Y Recomendaciones De los Partidos Políticos De la Sociedad En Sentido General Y De los Observadores Internacionales Que Aun Reconociendo Que La JCE Agotó Los Procedimientos De Consulta Y Consenso Con Los Partidos Hace Más De Un Año Y Que Asimismo Actúa En El Marco De Lo Que Establecen La Constitución Y Las Leyes Sugirieron En Interés De Complacer Las Inquietudes Y Que Valorar A Tomar En Consideración De Aquello De Sus Planteamientos Sin Alterar El Cronograma Ni La Esencia De Los Procedimientos Definidos Agregue Mayor Transparencia Tranquilidad Y Satisfacción Al Universo De Partidos Y La Sociedad En Tal Sentido El Pleno De La JCE Resuelve Acoger En Cuanto A La Forma A Solicitudes De Revisión Elevadas Por Los Partidos Políticos Dar Entrada A La Comunicación Enviada Por El Manistrado Edi De Jesús Olivares Y Conocer De La Comunicación Remitida El 19 De Abril Por El Movimiento Participación Ciudadana Segundo Acoger Parcialmente La Solicitud Parcialmente Don Freddy La Solicitud De Los Partidos Políticos En El Sentido De Efectuar Un Conteo Manual En Los Colegios Electorales Disponer Que Este Conteo Se Efectúe En Vez De Un 15% Como Se Había Aprobado Anteriormente En El 100% De Las Boletas Del Nivel Presidencial Inmediatamente Después Que Esto Transmitan Los Resultados Electrónicos De Las Votaciones Eso Es Interesante Inmediatamente Después Primero Se Transmiten Los Resultados Y Entonces Se Procede Al Conteo Manual Para Ver Si Están Iguales De Igual Manera Se Establece Que Si Como Consecuencia Del Conteo Manual Surgiera Alguna Diferencia De La Relación De Votación Que Produzca El Conteo Electrónico Se Tomará Como Válida El Acta Que Surge Del Conteo Manual La Que Se Incorporaría A Los Boletines Provisionales Que Elaboren Las Juntas Electorales Correspondientes En Las Próximas Horas Se Elaborará Un Protocolo Para La Aplicación De Todas Las Disposiciones Contenidas En Resolución 64 2016 La Cual Es Ratificada En Todos Los Demás Aspectos Esperamos Que En El Liderazgo Nacional Se Acoyan Estas Decisiones Como Una Muestra Del Interés De La JCE De Preservar Aumentar Los Niveles De Transparencia Que Han Caracterizado Sus Ejecutorias Y Además De Escuchar A Los Partidos Políticos Y Dentro Del Marco Legal En La Medida De Lo Posible Satisfacer Sus Requerimientos Toca Ahora Que Los Partidos Políticos Acoban A su Ver Las Recomendaciones Hechas Por La Comisión De Observación De UNASUR Que Recomienda Que Una vez Atendidas Estas Peticiones De Los Partidos Estos Se Aboquen Al Reconocimiento De Los Resultados Por Parte De Todos Los Actores Políticos Y De Todos Los Sectores Que Realiza Misiones De Observación Electoral Estas Decisiones De La Junta Central Electoral Están Dirigidas A Fortalecer La Institucionalidad Democrática Y Sabemos Que Serán Bien Recibidas Por Todos Los Candidatos Esa 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 Decisión De La Junta Central Electoral Bueno Yo Pienso Que Con Ellos Queda Ya Complacido Esos Reclamos Que Estaban Haciendo Ya Un Grupo De Partido No Solamente El PRM También Toda La Fuerza Nacional Progresista El Partido Humanista Alianza País En Fin Y Con Ellos Cesa El Ruido Como Dijéramos Hace Un Rato Porque La Junta Tiene La Necesidad De Concentrarse En Hacer El Trabajo Que Le Toca Hacer Para Que El Proceso Sea Limpio Transparente Diáfano Y Así Debe Ser El Director Operativo De la Campaña El Partido De La Liberación Dominicana Habló Sobre El Tema En El Día De Hoy Una Rueda De Prensa En La Casa Nacional Del PLD Donde Rubén Vichara Dio A Conocer Ya Todas Las Actividades Del Presidente Y Candidato Danilo Medina Del Partido De Gobierno Hasta El Día 12 Que Es Cuando Se Cierra La Campaña Electoral Ya Estamos A Tres Ya Estamos Terminando La Campaña Electoral Todas Las Caravanas Todas Las Marchas En El Día De Hoy Estará En Agua El Presidente Danilo Medina Actividades Todos Los Días Don Freddy Los Días De Semana Después De Las Cuatro Y Media De La Tarde Los Fines De Semana El Día Entero Prácticamente Estuvimos Nosotros En Algunas De Las Actividades De Este Fin De Semana Llovió Muchísimo En La Vega Y Un Sol Terrible En San Pedro de Macorís Es decir Que Nosotros Estamos Camino Entre Quiere La Pela La Quiere Lenta Contada Manualmente O La Quiere Rápida Contada Electrónicamente Pero La Pela Se La Van A Dar Como Quiera Parece Que Es Como Los Muchachitos Como Es Que Tú Quieres Tu Pela Con Esta Correa O Con Aquella Yo Quiero Elogiar Como Que Está Muy Seguro La Gente Del Yo Quiero Elogiar Una Vez Más Y Reconocer El Trabajo De La Junta Central Electoral Que Ha Estado Atenta A Todo Lo Que Tiene Que Hacer Y Creo Que Lo Está Haciendo Bien Ojalá Que No Se Dejen De Traer Porque Los Reclados Van A Seguir Llegando Usted No Apuesta Nada Igual Que Yo No Yo Le Propusiera Una Apuesta Yo No No Porque Yo Propusiera Una Apuesta Usted Ve Que Ya Porque Uno Que Tiene La Experiencia De Haber Visto Otro Proceso Sabe Que Hasta El Último Día El Mismo Día De La Elección Aparecen Reclamos También Y Piden Amparo La Junta Tiene Que Estar Preparada Para Eso Y Ojalá No Se De Traer Ni Provocar De Eso Se Trata De Que Se Necesita Sangre Fría En Ese Trabajo Que Está Haciendo La Junta Y Nosotros Confiamos En Que Los Hombres Y Mujeres Que Están En Esa Institución Van A Seguir Haciendo Su Trabajo Como Lo Han Venido Haciendo Hasta Ahora Señores Tenemos Que Hacer La Pausa A ver Los Comerciales De Regreso Venimos A Referirnos A Otro Tema Interesante Tanto De El Frente Nacional Como De Nosotros Quisimos Traer Las Muestras Educativas De Lo Que Van A Ser Las Boletas Porque Ya Estamos A Tres En Doce Días Ya Nosotros Estaremos Ejerciendo Nuestro Derecho Al Voto Si Señor Con Esto En La Mano Pero La De Verdad Y Hay Una Boleta Que Es Complicada Y La Vamos A Comenzar Por La Fácil Señor Esta Esa 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 Claro Que Y aquí estarán Todas las caras De los candidatos Presidenciales Aquí está Por orden La boleta Y eso es fácil De marcar Y eso es fácil Usted busca El partido Del candidato Por el cual usted Quiera votar Y le hace Una cruz Una raya Una X Listo Ahí terminó Todo La 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 Y la Echa Una Para Esa Exactamente Para La A La Boleta D Que yo tengo Aquí Esa Boleta De Diputado De Diputada Del Exterior Esa La Vamos A Dejar La Que me Interesa Mostrar Es Esta Este Es El Problema La Boleta D Miren El Tamaño Es Casi El Doble De La Anteriores Está Mirando Verdad Ya Me Ustedes Van A Ver La Cantidad De Cuadritos Que Tiene Esa Boleta Que Incluso Cubre Hasta Los Colores De Los Partidos Don Freddy Fíjese El Partido Morado Se Ve La Estrella Marilla No No Esa No La Traje Porque Es Igual Que La Boleta A O sea Es Una Boleta Donde Está La Cara Del Alcalde Y Usted La Marca Y Todos Los De Abajo Que Son Los Regidores Van Por Arrastre Ahora Esa Boleta Tiene La Siguiente Característica Si Yo Voto Por Un Candidato A Senador Que Es El Cuadrito Más Grande Que Ustedes Ven En El Extremo Izquierdo De La Boleta Del Partido Fíjense Que En Este Caso Hay Ocho Caritas Que Acompañan A El Candidato A Senador Entonces Si yo Voto Por Ese Candidato A Senador Y Yo Quiero Votar En El Nivel Preferencial Por Un Candidato Por Ejemplo Del PRM Para Ponerlo Que Es El Número 15 Aquí Abajo Yo Voto Por Reinaldo Y Voto Por Un Diputado El Número 15 El Voto Es Nulo Claro Que Si Ese Es El Serio Problema De Esta Boleta Usted Tiene Candidato A Senador Y Un Candidato A Diputado Que Vayan En La Misma Boleta Y Esto Se Presta A Una Enorme Confusión Con Personas Que No Están Enteradas De Cómo Funciona Este Tema De La Boleta La Boleta C Que Es Esta Y Vamos A Fijarse Como Congreso Usted Tiene Que Votar Obligatoriamente Si Va Votar Preferencial Por Un Diputado Tiene Que Votar Por Un Diputado Que Vaya En La Misma Lista Del Senador O Si Quiere Votar Nada Más Por El Senador Pues Marca La Cara Del Senador Y Si Quiere Votar Por El Senador Y El Diputado Que Es Lo Más Complicado Todavía Usted Tendría Que Votar Por La Cara Del Senador Y La Cara Del Diputado Marcar Dos Veces Usted La Circuncripción Dos Del Territo Nacional No Puede Votar Por Reinaldo Pare Y Por Pacheco Al Mismo Tiempo Porque Uno Va Por La Boleta Del PLD Y Sus 14 Partidos Aliados Y El Otro Va En La Boleta Del PRM Eso Esa Información A mi Juicio En Lo Con Lo Que Tiene Que Ver Con La Capacitación Con La Educación De La Población Electoral Porque Este Tipo De Boleta Nunca Se Ha Visto En La Mano De Un Elector Dominicano En Toda La Historia De La Democracia Nunca Esta Boleta Es Inédita ¿Por Que? Porque A pesar De Que Hasta El Año 94 Usted Podía Elegir A Un Senador Y A Los Diputados Esto Era Por Arrastre Es decir Usted Votaba Por Un Partido Que Llevaba Un Candidato A Senador Y Había Una Lista Numérica 1 2 3 4 5 6 Entonces Cuando Se Contaban Todos Los Votos Iban Siendo Asignados Los Diputados No En Forma Preferencial Sino Por El Orden En Que El Partido Los Inscribió Este Caso Es Totalmente Diferente En Este Caso Usted Tiene El Derecho A Votar Por El Senador Y También A Votar Preferencialmente Por Uno De Los Candidatos A Diputados Y La Disputa Para Que Valga La Redundancia La Lucha Al Nivel De Los Diputados Del Mismo Partido Es Terrible Y Por Eso Que Hay Que Garantizar Que Esto Sea Contado Electrónicamente ¿Usted Sabe Por Que Don Freddy Porque Se Ponían De Acuerdo Muchos Delegados De Partidos Políticos Aunque Sea De Partidos Contrarios Para Asignar Los Votos A Un Candidato A Diputado Preferido No Necesariamente Al Que Era Electo O Era Marcado Por La Voluntad De La Elector Y Hay Muchos De Esos Diputados Que Nosotros Decimos Son Inorgánicos Porque No Tuvieron La Cantidad De Votos Para Ser Diputado Si Ha sido Diputado Por 6 O 10 Años De Esa Forma La Resolución De La Junta Central Electoral Obliga A Que Cada Marca De Esta Sea Contada En Forma Electrónica Pero También El Cuidado Que Hay Que Tener Cuando Se Vota En Forma Preferencial Por Un Diputado Es Que Usted Podría Estar Anulando Su Voto Para La Boleta C Si Se Equivoca Y Elige A Un Candidato A Senador Con Una Lista De Diputados O sea Esos Cuadritos Que Ustedes Ven Ahí De Un Partido Diferente Pero Vamos A Confiar Doctor En Que Día Que Que La Intensifique La Campaña De Educación Para El Votante Para Que No Haya Voto Nulo Y Que Todo El Mundo Que Tenga Interés En Votar Y Participar Y Hacerlo Bien Pueda Aprender Mire Hay Una Noticia De Hoy Que No Quiero Que Se No Pase Se Está Casi Terminando El Tiempo Me Refiero A Un Incidente Que Se Presentó Hoy En Periódico Sobrevoló Cuatro Ves La Zona Vedada Del Palacio Nacional Y Lanzó Una Serie De Afiches Del General Rafael Perci Valpeña Este General Que Es Candidato A Senador Por El PUN Partido Unidad Dominicana Partido De La Unidad Nacional La Unidad Nacional Y Que Este Luego Que Hizo Eso Vuelo Un Tanto Peligroso Y Arriegado Aterrizó En El Aeropuerto Joaquín Balaguer Y Fue Detenido Allí Por Miembro De La Del CESA El Cuerpo Especializado De Seguridad Aeroportuaria Miren Ese Es Un Caso Que Es Lamentable Perci Ló Es Un Amigo Nuestro Una Persona Que Ha Tenido Una Carrera Militar Asidentada Y Que Ya No Pertenece A Nuestras Fuerzas Armadas Pero Que Ha Tenido Muchos Inconvenientes Alguna Gente Dicen Que Él No Está Bien Del Caquito Como Decía Lila Refiriéndose A Un Legislador De La Vea Cuando Ella Era Presidenta De La Cámara De Diputados Porque Perci Hace eso Para Hacerse Notar Mucha Gente No Sabía Que Él Era Candidato A Senador Y Ya A Partir De Eso Lo Sabía Sabiendo Que Es Un Espacio Vedado El Área Del Palacio Nacional Hace Eso Porque Él Fue Militar Y Fue Piloto De Nuestra Fuerza Aérea Ha Sido Piloto Civil También Y Sabe Que Hay Áreas Retringidas Que No Se Puede Hacer Ese Tipo De Cosa Y Lo Hizo Para Llamar La Atención A Perci Si Se Le Detiene Ahora Se Pero Algún Tipo De Sanción Tiene Que Tener La Violación Que Él Ha Cometido El Hecho De Que Sea Un Candidato A Un Cargo Electivo Y Que Estemos En Campaña No Se Le Permite Que Haga Toda La Vagamundería Que Él Quiera Hacer Y Quede Libre Muerto Es Risa Alguna Sanción Tiene Que Haber Y Perci Lo Sabe Que No Se El Loco Y Las Autoridades Tienen Que Hacerlo Con Drasticidad La Junta Central Electoral También Tiene Que Hacer Un Llamado A Los Candidatos Para Que Observen Prudencia Y Que No Incujan En Ese Tipo De Violaciones Y Provocaciones Para Alterar El Proceso Miren Alfred Por De Las Pocas Veces Que Yo No Voy A Estar De Con Usted Es En Esta Eso El Presidente De La República A Mi Juicio Es Una Grave Falla De Seguridad El Señor Percival Está Vivo Porque La República Dominicana Pero Las Fuerzas Armadas Deben Tener Un Sistema De Seguridad Que Cualquier Avioneta De Este Tipo Sea Derribada Si Va A Sobrevolar De Esta Forma Y Me Dicen Que Era En Vuelos Arrasantes Porque Recuerden Que Nosotros Trabajamos Durante Más De Veinte Años Y Todavía Somos Parte Del Centro De Cirugía Plástica Santo Domingo Que Está Frente Al Palacio Nacional Y Yo Hablé Con Uno De Mis Amigos Allá Me Dijeron Que Eran Vuelos Arrasantes Que Incluso Había Una Ceremonia Fíjense Lo Serio De Esto Una Ceremonia De Recepción De Cartas Credenciales De Embajadores Y Los Militares Que Tocan El Himno Que Es Algo Tradicional Una Ceremonia Muy Bonita Que Se Hace En La Esplanada Frontal Del Palacio Nacional Fueron Sacados De Allí Rápidamente Fueron Retirados Porque Hubo Un Problema Serio En El Palacio Nacional En El Día De Hoy Un Problema De Seguridad O sea No Puede Ser Que Un Loco Como Este Todavía Tenga Una Licencia Para Volar Aviones Eso Es Lo Primero Lo Segundo Es Que Esto No Es La Junta Central Electoral Es Que Ese Señor Lo Primero Que Hizo Fue Que Puso En Ridículo A Este País Va A La Taza Ustedes Saben De Donde Y Se Come Lo Que Ustedes Saben Que Y Yo No Le Carajo A La Por Ahí Que Hace Eso Por De Conocimiento Ok Ahora Este No Este Es Un Tipo Que Ha Servido A Nuestra Fuerza Aérea Y Que Sabe Cuáles Son Los Límites Claro Y Conoce Todo Y Conoce Las Tiene Que Haber Un Regimen De Consecuencias Para Esa Dictación Porque Eso No Fue Un Juego Eso No Es Que Una Que Tive El Primero Que Tiene Que Actuar Es Mi Amigo Cifrido Párez Pérez Y Llamar A Este Señor Y Este Señor Tiene Que Ser Acusado Por Haber Puesto En Peligro La Seguridad Del Estado Dominicano O sea Eso No Es Un Juego Agarrar Una Avioneta Hacer Volos Rasantes Sobre El Palacio Nacional No Importa Quien Sea El Presidente De La República Porque Así También Tira Dos Bombas Don Freddy Así También Agarra Dos Bombas De 500 Libras Atento A que Loco Y La Suelta En El Palacio Nacional Y No Va a Pasar Nada No Puede Ser No Puede Ser Porque El País No Puede Llegar A Esos Colmos Ese Señor Está Vivo Hoy Porque Fue Aquí En La República Dominicana No Hay Unas Metralletas Calibre 50 70 Que Se Yo Que Derriban Aviones Que Cruzan Por Espacio Aéreo Restringido Como En El Caso Al Ministerio De Fuerza Armada Como En El Caso Del Palacio Nacional Donde Está El Presidente Y Vice Presidenta De La República O sea Eso Es Un Hecho Grave Muy grave Eso Es Un Hecho Grave Que No Puede Ser Que Que Te Su De 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 Gracias por ver el video.